Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal mi gente? La verdad que horripilante risa, ya lo dijo Liam Payne en su momento en el año 2017 en una entrevista que esa risa con la que conoció a Diddy Kongs daba miedo. Imaginaros ver un vídeo en el cual a una de las niñas de la que presuntamente habría abusado Diddy Kongs, Pazdaddy, invitó a la niña. Tenemos ese vídeo, lo revela Chime no Like, está en redes sociales también. Y bueno, vamos a verlo si os parece. Terrible, terrible, ¿no? La verdad que impacta verlo. Me gustaría que os suscribierais, es totalmente gratuito, que presionáis el like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. ¡Comenzamos! Para las dos cosas, para las dos cosas. Lo hace el hijo, lo hace primero para lavarle la imagen seguramente, pero sobre todo también para hacer dinero. Fijaros que de los 400 millones de dólares que dice que tiene Masado, hay que reconocer que los va a perder todo. O sea, se dice que entre 1 y 2 millones de euros podría pagar a cada persona que ha denunciado. Si perdiera la 130 demanda que tiene por ahora, hacer cuenta, o sea, prácticamente 300 millones se le van. A eso hay que sumarle que todavía de aquí al 5 de mayo no sean 130, que sean 170 personas denunciantes. O sea, estamos hablando de que esos 400 millones de dólares y tal, el patrimonio que tiene, no sé si ahí están incluidas las mansiones, el avión, los vehículos, los autos y tal, pero una cantidad desorbitante de dinero, ¿eh? Pero Elisa, más fuerte es ver a Didi con una niña. ¡Ay no! Y lo vamos a poner. Es terrible. Hicimos la prueba para que soporte la plataforma, pero mientras usted está viendo el vídeo, por favor, póngale like para que soporte lo que vamos a poner. Se supone que es la niña de 13 años que lo denunció, pero eso es muy cortita. La niña está ahí, no hay manipulación de vídeo. Se ve más chiquita de 13 años. No es inteligencia artificial, es una niña de 13 años bailando en las mansiones al lado de Didi. No se impresione. Pero por eso este tipo está en una pecera en Nueva York. Porque es... ¿Eh? Dijiste la palabra. ¡Ah! Vamos a verlo, por favor. No se impresione. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Jejeje. Sí. Está traducido, evidentemente, al castellano, pero se escucha de fondo esa risa de si te quieres ir a mi fiesta. Ella le dice que sí. Claro, ella es encantada porque ella desconoce que se van a abusar de ella. Ella lo único que quiere es ir a esa fiesta para conocer a gente famosa porque su ilusión es ser artista. No sé si por a poco como actriz o como cantante, pero es su ilusión. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Jejeje. Sí. Lo que le está diciendo es, ¿quieres ir a la fiesta? Y la niña, como ustedes ven, dice con su carita que sí. Vuelvan a poner la imagen para que vean la inocencia de esa niña que ahora está presentando la demanda. Pónganlo, por favor, de nuevo. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Vean nada más cómo se le ve su carita así. Sí, es terrible, 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 terrible. O sea, mira que la noticia es dura. Te dicen una niña, claro, una niña de 13 años, tal y cual. La noticia es dura. Pero incluso ya viéndole la cara y pensar lo que este tipo, este cerdo, bueno, no tengo otra palabra, le ha podido hacer. Estoy emocionada. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? ¿Quién acompañada? Porque todos se ven aire blanco. Todos mayores. No, no, no. Ahora, de esa misma edad es la que lo demandó, la demanda última que tuvo Didi, que se la llevó después de una MTV Awards a la mansión y dos famosos estaban viendo la situación en una habitación con Didi y Didi era el que estaba llevando a cabo el acto y los famosos miraban bolleristamente. Es algo realmente impresionante. Oigan, comadres, pero vamos a continuar con la música de tensión porque lo que les vamos a presentar en este caso de Didi, yo no creo que ya haya manera de que él vuelva a componer su vida. A pesar de sus 500... No, ya os he dicho, ahora mismo tendría unos 400 millones de dólares que si saliera la cosa muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, es decir, que nadie le demandara más, le sobrarían varios millones de euros. Pero claro, sostener esas mansiones, el mantenimiento de esa casa, de esos jardines, de esa presión fiscal, entiendo que tendría que venderla, ¿no? Entiendo que tendría que venderla, al menos la grande, la mansión más grande. Entiendo, ¿no? O sea, prácticamente va a acabar en la ruina. 200 tantos millones de dólares que tiene, todas estas demandas, y hay que recordar que cuando los abogados hicieron la rueda de prensa, dijeron que había más de 3.347 personas que habían hablado que habían sufrido algún tipo de abuso. Ya son 129 las demandas que tiene nada más este despacho. Y todos los otros despachos, que también van a salir con todas estas circunstancias, quiero que ustedes escuchen bien esta situación, porque tiene el descaro el hijo de Didi, después de que fue la audiencia los dos días, de anunciar que va a salir el reality show con su padre. Se va a ser súper viral, imaginaros un reality del hijo yendo, por ejemplo, a juicio. Y eso grabado, va a ser un pepinazo. Imaginaros yendo a la cárcel, a la prisión, no sé si le permitirían grabar o no, tipo documental, se suele aceptar estas cosas. Y permitir grabar una conversación, no sé si con una mampara delante o una valla o lo que sea, pero poder hablar el padre con el hijo y eso ser grabado. Ahí sí que es verdad que tendría posibilidad de estar haciendo dinero de aquí a mayo, junio. Bueno, ya digo junio también, porque al final, aunque en mayo sea el juicio, esto no acaba en mayo. Esto vamos a seguir todo el verano que viene hablando de esto, seguro, seguro. Ustedes, aunque se dice que nada más hace una aparición, Didi, obviamente cuando estaba fuera de la cárcel, él lo está anunciando a lo alto y ancho. Esto es una estrategia seguramente de los abogados para lavarle la imagen. O este joven es un aprovechado que quiere hacer dinero. Adelante. El hijo de Didi Combs, Quincy Combs, aprovechan el momento para lavarle la imagen, haciéndolo ver como un padre bueno y abnegado, en un reality que su hijo en medio del escándalo está dispuesto a sacar. Muchos dicen que es por dinero. ¿O será para poder blanquear la situación? Mientras Chandi Combs sigue enfrentando serios problemas por tráfico y que no ha causado desde la cárcel, su hijo Quincy Brown ha decidido que es el momento perfecto para lanzar su propio reality de televisión. Va a ser, de verdad os lo digo, va a ser bestial. Esto va a generar mucho dinero para él. Va a blanquear a su padre lo máximo posible. Simple, me imagino, ¿no? Algo así tal que, no, porque mira, esto me lo regaló mi padre, lo hizo con sus manos, estuvo un montón de tardes realizándolo para mí, lo hizo de forma manual, dedicó mucho tiempo en hacérmelo, este regalito me hizo mucha ilusión. Yo tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. En fin, como si fuera un padre modélico que le encantan los niños, que los cuida, que los ama. Y esto será el próximo 27 de octubre, que promete llevarnos directamente a la vida privada de los Combs. El tráiler ya salió y Didi Combs hará una aparición especial. Aunque está tras las rejas, este reality nos dará un vistazo de los lujos, vacaciones y las actividades familiares de los Combs. Y las fiestas, que bueno, parece ser que también sigue de fiesta, entiendo que es lo que ha mamado desde pequeño. Un día habitual en él es irse de fiesta, si no se va de fiesta es como si le faltara algo ese día. Combs, justo en medio del caos legal que tiene su famoso padre. Pero ojo, no todos están aplaudiendo este hecho o con el morbo de entrar a ver cómo viven. En redes sociales muchos fans han expresado el descontento diciendo que Quincy se está aprovechando de la desgracia de su padre para ganar fama, fortuna y claro, dinero. Bueno, pero insisto, que es lo que ha mamado desde pequeño. Hay que aprovechar y cuanto más cerdo pueda ser para ganar dinero y a costa de los demás lo hace, aunque sale tu propio padre. Unos comentarios lo critican por no entender bien la situación, mientras otros aseguran que toda esta jugada está orquestada por los abogados y la familia. Para suavizar la imagen de Diddy Combs antes de su juicio el 27 de mayo del 2025. Pero esto pudiese ser una estrategia del equipo de relaciones públicas de Diddy Combs para hacerlo ver como un buen padre. Independientemente de las opiniones, está claro que este reality va a generar todo tipo de opiniones y rating. No, no, total, esto va a ser super viral y van a ganar toda la familia mucho dinero con esto, o al menos este chico, este hijo de Diddy Combs. Bueno, mi gente, aquí acaba la nota. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario cómo creéis que va a acabar todo esto. ¿Creéis que va a perder toda la fortuna Diddy Combs mientras que esté en la cárcel? ¿Creéis que se van a sumar nuevas demandas? ¿Creéis que el hijo hace bien en hacer este reality en el cual incluso podamos ver a Diddy Combs en la cárcel y él yéndolo a visitarlo en plan blog? ¿No? Que es lo que va a hacer realmente diario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!